¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy les voy a enseñar a cómo arreglar esos AirPods que no suenan, suenan bajito, casi no se escuchan. Estoy hablando de la primera generación, segunda generación y también los Pro, así que quédate ahí para que sepas cómo arreglarlo. Bueno mi gente, lo primero es lo primero. Vamos a empezar con el software para ir descartando, para ver si el problema que tiene es de software o es de hardware. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tienen que asegurarse de que su iPhone y su AirPods estén actualizados a la última versión y para saber eso, lo primero que tienen que hacer es irse ajuste en el teléfono, se van a general, se van donde dice información y ahí donde ustedes ven que dicen versión del iOS, esa es la versión que tenemos. La que tenemos actualmente es la 16.3. Después que usted chequee que usted tenga la última versión del iPhone, del software, entonces va hacia atrás y lo que hace es que conecta sus AirPods. Si usted se pone, usted se ajusta a uno de sus AirPods, después que lo tenga puesto, entonces le va a aparecer aquí, como lo ven ahí en pantalla, la opción de los AirPods. Entran a los AirPods, después que estén aquí adentro en los AirPods, se van a donde dice la versión ahí abajo, donde dice versión. La que tenemos actualmente es la 5B58. Ya después que hayan actualizado los dos dispositivos, el AirPods tanto como el iPhone, asegúrese y trate los AirPods a ver si tienen alguna diferencia o han mejorado. Si en ese caso no se ha mejorado el problema, lo segundo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proceder ahora a resetear los AirPods. Para resetear los AirPods, lo primero que tienen que hacer es irse a donde dice general, a los ajustes de su iPhone y darle donde dice Bluetooth, la categoría de Bluetooth. Cuando usted entra, usted busca su dispositivo o su AirPods y le da al botoncito azul que tiene un ahí dentro y le da a olvidar dispositivo. Después de que usted desenlace su AirPods de su teléfono, lo que va a hacer es que, un ejemplo, miren, la primera generación, ustedes saben que el bombillito lo tiene aquí dentro. El botoncito para resetear lo tiene aquí detrás, en la parte de abajo. En los AirPods Pro tenemos el mismo botón aquí debajo, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Pero entonces el bombillito de que le notifica lo tienen ahí delante. Espero que lo puedan ver también. Entonces, ¿qué pasa? Para resetear los AirPods simplemente tienen que presionar ese botón por 15 segundos. Después que ustedes presionan el botón por 15 segundos, la luz va a parpadear de blanco a como a un naranjita. Después que ustedes vean que el naranjita salga, que ustedes vean que cambie de color, entonces ustedes lo sueltan. Inmediatamente que ustedes sueltan el botón, ya los AirPods van a estar ready para configurarlo o aparearse en su teléfono celular. Después que usted lo enlace de nuevo, trate de ver si le funciona para confirmar que todo esté bien. Entonces, ahora pasamos al paso número 3. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que es el hardware. El hardware no es NAS, no es NAS, no es NAS, ni NAS, ni NAS, ni NAS, ni NAS. Vamos a pasar ahora a la parte del hardware. El hardware es los AirPods físicamente. Entonces, lo que van a hacer es que lo van a desinfectar, ya sea con un wiper de alcohol o lo que sea, pero bien desinfectado. Entonces, lo que van a hacer, déjeme hacer una pausa que no les he explicado. Miren, estos AirPods, yo los tenía guardados y ni siquiera los estaba usando porque en un momento dejaron... Bueno, primero dejó de sonar uno. Luego, nada más había uno que sonaba bien. Entonces, ¿qué pasa? Luego dejó de sonar el otro. Ya los dos no estaban funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a mostrar ahí en pantalla con esas imágenes. En la parte frontal, donde está el speaker, eso estaba nulo. Eso no se escuchaba nada. Entonces, por el orificio que ustedes le ven por el lado de atrás, por ahí era que se escuchaba la música. Pero entonces, ¿qué pasa? La música se escuchaba más afuera de los AirPods que adentro porque adentro no se escuchaba nada. Entonces, yo hice todos esos pasos que le acabo de decir hasta que llegué a este. Cuando llegué a este paso, fue que lo pude arreglar. Entonces, presten atención. Después que desinfecten los AirPods, agarran un cepillito, se lo pasan por el área de la bocina, por el área del speaker, suave. Asegúrese de que el cepillito que usted tenga sea suave, no sea muy rígido, para que no maltrate o rompa lo que es el cobercito que tiene por encima el speaker. Para que no se le entren, un ejemplo, la impureza que uno bota de los oídos, etcétera, 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 etcétera. Después que usted le pase el cepillito suave y lo haya desinfectado bien, trate de ponérselo a ver. Porque a veces tiene mucha cosa acumulada, mucha impureza de la oreja y se quedan acumuladas ahí. Y eso obstruye como la rejilla, el protector que tiene el speaker en el frente y por eso puede sonar bajito. Yo hice ese procedimiento y no me funcionó. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me fui un poquito más para allá. Yo dije, bueno, el problema es interno, interno, interno. Entonces yo dije, déjame comunicarme con la gente de Apple para ver si me pueden ayudar. Todos los pasos que yo hice anteriormente, lo que le acabo de explicar, ellos me dijeron eso mismo. Pero para no perder mucho el tiempo, yo le decía, ya yo lo hice, ya yo lo hice, ya yo lo reseteé. Ya yo le hice esto, le hice lo otro. Ok, nada de eso funcionó. Entonces, al final, lo que me pusieron fue hacer una cita para ir a la Apple, a la tienda de Apple. Entonces yo dije, espérate, yo no voy a de ese viaje. Déjame seguir intentando porque total, ya los Airports se le habían agotado ya o se le había acabado la cobertura. Yo dije, bueno, yo no tengo nada que perder aquí. O se terminan de dañar o lo arreglo. Pues mi gente, lo arreglé. ¿De qué manera lo arreglé? Por eso fue que le dije también que tenían que desinfectarlo bien, porque el último paso es más importante. Miren, yo agarré los Airports y ustedes ven ese orificio que yo le mostré, le estaba diciendo ahorita, ese del frente. Ahí es que está el speaker principal. Entonces, por donde sonaba, era por este, era por este de aquí arriba, antes de yo arreglarlo. Entonces, después que yo lo limpie bien, yo agarré y me entré el Airports en la boca. Simplemente la parte de adelante, la parte donde va el speaker, me entré esa parte en la boca y empecé a succionar. Les recomiendo que no tapen este de aquí del lado, porque es posible que no, no funcione, porque no va a circular el aire, ¿ok? Traten de ponerse nada más la puntica y succionen de dos a tres veces y háganlo fuerte. La primera vez que yo lo hice, la primera vez que yo lo hice, se sintió un poquito duro. O sea, como que, como que había una obstrucción y yo le hice como dos veces más y empezó a fluir el aire. Entonces, me puse el primero, puse música en mi teléfono y santo remedio. Yo dije, bueno, ya tengo uno arreglado. Vamos a ver si el otro, el otro se arregla de la misma manera y que ustedes creen. Le hice lo mismo, succioné varias veces, sentí lo mismo, sentí como que estaba obstruido también. Y cuando sentí como el flujo ya, me lo puse santo remedio. Así que si usted tenía esos AirPods guardaditos por ahí, no quería botarlo por el temor de arreglarlo en un futuro. Aquí les llegó el video perfecto para que lo puedan arreglar. Simple como eso. Espero que le haya gustado el video, pero que más le haya servido de ayuda. Así que si no se ha suscrito en el canal, suscríbanse, dele a la campanita. Si tiene alguna pregunta, déjenmelo en la caja de comentarios. Si tienen una experiencia igual, yo de igual manera voy a dejarles saber basándose en mi experiencia, cómo lo hice y qué usted puede hacer. Así que se me cuida. Nos vemos en el próximo video. Así que chao, chao. 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 Gracias por ver el video.